12 Ideas de Ingresos Pasivos Altamente Rentables ¿Te gustaría generar ingresos sin tener que trabajar activamente por ellos? La idea de ganar dinero mientras duermes o disfrutas de tus pasatiempos es el sueño de muchos. Afortunadamente, en la era digital en la que vivimos, existen innumerables oportunidades para crear fuentes de ingresos pasivos altamente rentables. Quédate hasta el final de este video, ya que exploraremos detalladamente 12 Ideas que te ayudarán a diversificar tus fuentes de ingresos y construir un camino hacia la independencia financiera. Antes que nada, te invito a suscribirte, darnos un like, hacer algún comentario y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Idea número 1. Inversiones en bienes raíces. Las inversiones en bienes raíces han sido durante mucho tiempo una de las estrategias más efectivas para generar ingresos pasivos. Puedes invertir en propiedades para alquilar, ya sea como propietario único o como parte de un grupo de inversores a través de crowdfunding inmobiliario. La renta mensual de estas propiedades proporciona un flujo constante de ingresos. Además, a lo largo del tiempo, es probable que el valor de tus propiedades aumente, lo que significa que también puedes beneficiarte de la apreciación del capital. Idea número 2. Dividendos de acciones. Invertir en acciones de empresas sólidas que reparten dividendos es otra forma probada de generar ingresos pasivos. Cuando posees acciones de empresas que distribuyen dividendos regularmente, recibes una parte de las ganancias de la empresa en efectivo. Puedes reinvertir estos dividendos para comprar más acciones o usarlos para financiar tus gastos diarios. La clave aquí es seleccionar empresas con historiales sólidos de dividendos y diversificar tu cartera para reducir el riesgo. Idea número 3. Crear un blog o un canal de YouTube. Si eres apasionado por un tema en particular, considera crear un blog o un canal de YouTube sobre ese tema. A medida que atraigas a un público, podrás monetizar tu contenido de varias maneras, como publicidad, patrocinios y ventas de productos o servicios relacionados. A medida que tu audiencia crece, tus ingresos pasivos también aumentarán. Además, esta es una oportunidad para establecerte como experto en tu campo y potencialmente abrir puertas para otras fuentes de ingresos, como consultoría o conferencias. Idea número 4. Publicación de libros electrónicos, e-books. Escribir un libro electrónico sobre un tema que dominas puede ser una fuente de ingresos pasivos significativos. Plataformas como Amazon Kendo permiten a los autores autopublicar sus obras y ganar regalías por cada venta. La ventaja aquí es que tu libro estará disponible para un mercado global, lo que significa que puedes generar ingresos de lectores de todo el mundo. La clave es crear contenido de alta calidad y promocionarlo de manera efectiva para llegar a tu audiencia objetivo. Idea número 5. Inversiones en fondos de inversión y ETFS. Invertir en fondos mutuos o ETFS, Exchange Traded Funds, te permite diversificar tus inversiones en una variedad de activos financieros. Los gestores de fondos se encargan de administrar tus activos, lo que te libera de la necesidad de hacerlo tú mismo. Puedes elegir entre una amplia gama de fondos que se adaptan a tus objetivos de inversión, desde fondos de renta fija hasta fondos de acciones globales. En la medida que estos fondos generen ganancias, recibirás dividendos y ganancias de capital, lo que constituirá tus ingresos pasivos. Idea número 6. Venta de fotos y vídeos en stock. Si eres un fotógrafo o un videógrafo aficionado, puedes ganar dinero vendiendo tus creaciones en plataformas de fotografía y video en stock. Cada vez que alguien descargue tu contenido, recibirás una comisión. Esto es particularmente interesante si tienes una gran cantidad de contenido de alta calidad almacenado en tu archivo. Además, el contenido de stock a menudo se vende una y otra vez, lo que significa que puedes seguir generando ingresos a lo largo del tiempo por el mismo trabajo. Idea número 7. Ingresos de afiliados. El marketing de afiliados es otra estrategia popular para generar ingresos pasivos. Consiste en promocionar productos o servicios de terceros a través de enlaces de afiliados en tu sitio web, blog o redes sociales. Cuando alguien compra a través de tus enlaces de afiliados, ganas una comisión. Para tener éxito en esto, es fundamental seleccionar productos o servicios que estén relacionados con tu nicho y que sean de alta calidad. La confianza de tu audiencia es crucial para que esta estrategia funcione. Idea número 8. Crear y vender cursos en línea. Si eres un experto en un campo específico, puedes crear cursos en línea y venderlos en plataformas como Udemy o Teachable. Una vez que el curso esté disponible, podrás ganar dinero cada vez que alguien se inscriba. La creación inicial del curso puede llevar tiempo, pero una vez que está en línea, requiere un mantenimiento mínimo. Además, a medida que construyes una biblioteca de cursos, tus ingresos pasivos pueden aumentar significativamente. Idea número 9. Ingresos de aplicaciones móviles. Desarrollar una aplicación móvil exitosa puede generar ingresos pasivos a través de las compras dentro de la aplicación, las suscripciones y los anuncios. Si tienes habilidades de programación o puedes colaborar con un desarrollador, esta es una oportunidad que vale la pena explorar. Asegúrate de que tu aplicación resuelva un problema o satisfaga una necesidad específica para maximizar su éxito y generar ingresos sostenibles a largo plazo. Idea número 10. Crear un podcast. El podcast se ha vuelto extremadamente popular en los últimos años. Puedes monetizar tu podcast a través de publicidad, patrocinios y donaciones de tus oyentes leales. Al igual que con los blogs y los canales de YouTube, la calidad del contenido y la consistencia en la publicación son clave para construir una audiencia y en última instancia, generar ingresos pasivos. Idea número 11. Inversiones en criptomonedas. A medida que las criptomonedas ganan terreno, invertir en ellas se ha convertido en una opción atractiva para generar ingresos pasivos. Si bien es importante investigar y entender este mercado, las inversiones inteligentes pueden generar beneficios significativos. Puedes comprar criptomonedas y mantenerlas a largo plazo o realizar préstamos criptográficos para generar ingresos adicionales. Idea número 12. Venta de productos en línea. Venta de productos en línea. Abrir una tienda en línea y vender productos físicos o digitales es una excelente manera de generar ingresos pasivos. Plataformas como Shopify facilitan la creación de tu propia tienda en línea. Puedes vender una amplia variedad de productos, desde ropa hasta arte digital. La clave aquí es la comercialización efectiva y la gestión de inventario para garantizar que tu tienda sea rentable. No olvides suscribirte, darnos un like, hacer algún comentario y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. En conclusión, las oportunidades para generar ingresos pasivos altamente rentables son abundantes en la actualidad. Sin embargo, es fundamental recordar que el camino hacia el éxito en ingresos pasivos requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. Diversificar tus fuentes de ingresos y aprender a administrar tus activos son pasos esenciales para alcanzar la independencia financiera. Empieza hoy mismo a explorar estas ideas y construir tu camino hacia un futuro financiero más sólido y seguro. Hasta un próximo video.